Por un lado hemos estado con el Comisario Europeo de Gestión de Crisis a quien le hemos trasladado todo el trabajo que estamos realizando desde la Comunidad de Madrid en número de personas atendidas en nuestros hospitales, en niños que ya están en los colegios y cómo hemos trabajado, por ejemplo, trasladando un equipo del EICAM a la frontera, a las distintas fronteras con Ucrania para ayudar a bomberos con este cuerpo de élite que está especializado en situaciones de emergencia, catástrofes, como hemos demostrado, por ejemplo, cuando pasó el terremoto de Haití. Los bomberos de la Comunidad de Madrid por eso han estado allí y luego a través de la ayuda de tantos ciudadanos, de distintas administraciones y la organización que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid hemos mandado ya más de 500.000 kilos de material solidario a Ucrania, material humanitario y de hecho siguen llegando hasta allí trenes, etc. Le hemos contado todo el trabajo que estamos realizando, hemos puesto a disposición de las autoridades europeas nuestra red de hospitales y bueno, seguir ahora conociendo las previsiones que tienen de desplazados a distintos países de la Unión Europea, también a España y por tanto a Madrid y de esta manera ir mejorando y reforzando nuestros servicios.